Las calles de la ciudad de Masaya se llenaron de un ambiente de alegría, con un carnaval, donde los hombres y mujeres servidores públicos en salud celebraron a paz y progreso que se vive en Nicaragua, con el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. En el carnaval los diferentes programas sociales en salud gratuita, Por Amor en Nicaragua participaron de la actividad, donde los presentes manifestaron su entusiasmo en participar en las elecciones del Año de la Buena Esperanza, para ratificar al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y de esta manera seguir impulsando los programas y proyectos que mejoran las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Son tiempos de paz y progreso, donde el cielo late por las victorias, donde dejamos atrás las guerras y discusiones, y nos unimos para trabajar y servir, para promover el amor y el respeto al prójimo, así expresaron los asistentes a la actividad. ¡Seguiremos adelante! ¡Seguiremos adelante! ¡Seguiremos adelante! ¡Seguiremos adelante! El carnaval de la salud salió del malecón de las ciudades de las flores, y concluyó con una alegre revista folclórica en la Plaza de la Cultura. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.